Es un gusto presentar ante ustedes, en esta La Hora Bohemia, en TVQ, La Señal que está contigo, a un gran bohemia, a una persona con pasión romántica, a mi amigo Arturo Maldonado, acompañado de la exquisita guitarra de mi hermano César Ballester, interpretan la canción Enamorada. Para usted que nos mira en Tenago, en Isla Guada, en Mascanú, y para usted que nos mira en TVQ, La Señal que está contigo, el tema Enamorada, por Arturo Maldonado y César Ballester, disfrútenlo. Así enamorada, entrégame tu acaricia. Enamorada, por Arturo Maldonado y César Ballester, disfrútenlo. Así enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que la noche apasionada, el mundo juzgue locos a los dos. Y deja que la noche apasionada, el mundo juzgue locos a los dos. Y deja que la noche apasionada, el mundo juzgue locos a los dos. Amén. 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 Quiero agradecer la permanencia que tiene usted con esta señal. Este programa se llama La Hora Bohemia, yo soy Juan Quintero y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Acabamos de escuchar la exquisita guitarra de César Ballester y esta interpretación de Arturo Malonado. Amén. Amén. Quiero agradecerles a la gente que nos está mirando en Tenabo, en Mascanú, en Isla Huada. De igual forma a la gente que nos sintoniza en todo el municipio de Centla y a la gente que tiene el gusto de vernos por internet en www.tvqcentla.com Quiero recordarles de igual forma que puede usted mandar mensaje al 91333-10510 o llamar al teléfono de su televisora. Este programa es grabado, pero de igual forma sus mensajes se darán lectura en las próximas emisiones de TVQ, La Señal que está contigo en la hora bohemia. Yo soy Juan Quintero, quiero recordar entonces algunos versos de esta melodía que acabamos de escuchar. Que el mundo juzgue locos a los dos, en la caricia suprema de amor, olvida el rencor así enamorada, escucha la canción que es para ti y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. Gracias. Y nuevamente a la gente que permanece viendo esta señal, a la gente que se comunica al 91333-10510, a la gente que nos está mirando. Puede mandar usted mensaje o puede hacer la llamada por teléfono. Disfrute a continuación de una bella interpretación de Homero Peralta con el tema, aunque no sea conmigo. Disfrutémoslo. Esto es La Hora Bohemia por TVQ, Tu Señal. La Hora Bohemia por TVQ, Tu Señal. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando, el día en que decidas tú volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo tú estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día, estoy contigo aunque esté lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad de aquel amor que aún te tengo, puede jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día, estoy contigo aunque esté lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad de aquel amor que aún te tengo, puede jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Escuchamos hace unos momentos a Homero Beralta y disfrutamos del tema aunque no sea conmigo. A placer que por mi parte yo estaré esperando, puedes tomarte el tiempo necesario. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo y no es por eso que haya dejado de quererte. Por tu felicidad a costa de la mía. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.